¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí, Devote Pronto, con nuestro amigo Malek Ditun, para el que nos diga qué nos tiene esta semana. Dale, ayakta, ¿cómo están todos? Tenemos un Devote Pronto muy sencillito y hace poco se nos adelantó el 10 y al poco tiempo al Estadio San Pablo le hicieron la promoción de cambiarlo a Estadio Diego Maradona. Ahora, en vida, el Maracaná le quieren cambiar a Pelé. ¿Qué piensan? Pues empezando de que el Estadio Maracaná no se llama Maracaná. Bueno, Romualdo Arpifir o algo así, ¿no? Mario Filo. Mario Filo, que era un reportero de deportes de Brasil y después conocido como Maracaná. Yo pienso que es muy bueno, es un homenaje en vida, como comentas. En vida, claro. En vida y que sería excelente que lo hicieran y que pelee afuera y que dieran la parada o lo que fuera del nuevo Estadio, ¿no? El nuevo nombre del Estadio, que sería algo, un reconocimiento en vida al que para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. Sí, claro. Si se lo están dando a Maradona, que también fue un ídolo y una gran figura en Argentina, pues ¿por qué no hacerlo también al rey del fútbol? A Pelé, pues está súper bien. Oye, y luego el Estadio Azteca se va a llamar Hugo Sánchez. ¿Hugo Sánchez? ¡Uuuh! A como son las envidias aquí en México, no, nunca. O al menos el Jalisco. Ya le dieron su palco en Pachuca. Al menos el Jalisco se llamará Rafa Márquez. Y confórmate, y deberíamos ir nosotros aquí en Toluca, ojalá la zona de palcos, le pusieran el nombre de cada jugador importante del club de Pachuca. Y que cada palco tuviera el nombre. Sí, en lugar de ponerle números, le pones el palco, no sé, José de Pereira, José Cardoso, Abubis. De cada campeón goleoso. Las leyendas, las leyendas. Y las leyendas, los cuatro principales que sean los macro... Las torres, ajá. Las torres, los macro apoyos, cada uno que le pusiera su nombre de un jugador. Sí. Y todos los palcos que le pusiera su nombre de jugadores, pues que han sido importantes en los campeonatos del Toluca, inclusive hasta de directivos, ¿no? Sí, de los presidentes, Corona, Lebrija... Pues más bien Lebrija, ¿no? Que sí, bueno, también Corona tuvo dos. Este... Tres. Nacho Trelles, por decir, director técnico. Nacho Trelles, por decir algo. Ricardo de León. Ojitos Mesa. Sí, que lo primero por sí. Tienes que son, creo que 17 zonas de palcos, ¿no? Sí. Más o menos. Son... Más o menos. Más o menos, sí, 18... No pasan de 20, 20, vamos a decir. Es 7, 18, por el tux. Que le pusieran, en lugar de ponerle el número, que le pongan palco tal... Palco José... Vamos a pasar la moción de Fuerza de Fútbol a la directiva. Sí, de hecho lo hicieron en Pachuca y lo hicieron bien, porque realmente sí es un... Pablo Hernández, Gabriel Caballero, etcétera. Yo no sé si todavía exista el pabellón, el Joseph Flatter. Pero bueno, vamos a lo que sigue. La Juve fue eliminada en la Champions y todos los reclamos recalaron sobre, pues no sé a su estrella, pero el jugador más caro, sobre Cristiano Ronaldo. Más caro. Al par de días después, la Juve atasó a Cristiano en 29 millones de euros. Creo que está más caro Zambuesa, ¿qué piensan? O por lo menos Leo Fernández. Yo pienso que... Yo pienso que es una estrategia buena de la Juventus, porque ya es un jugador que ya prácticamente va a cumplir los 35. Yo creo que Cristiano también quisiera ir al Madrid a retirarse. Yo pienso que pueden recuperar dinero ahí. Quieren recuperar dinero ahí y sobre todo bajar el sueldo. El suelo y arriesgar con otros jugadores. Porque bien sabemos que la Juventus, su asignatura pendiente es ganar la Champions. La Champions, sí. Sí, de hecho por eso lo llevaron. Y él hasta en alguna entrevista lo dijo, Cristiano. O sea, yo vengo para lograr cosas grandes, como es una Champions. Y desgraciadamente no le alcanzó. Ahora, mi punto de vista es que, aunque estoy de acuerdo en la tasación y todo eso, yo creo que Cristiano, a pesar de las críticas, tiene un rendimiento espectacular. ¿Contra quién lo puedas comparar? O sea, contra 4 o 5 jugadores. Sí, no. Tienen muchísimos goles. Y es un atleta. Claro. Es un atleta. Es carísimo. Su soldo es carísimo. Sí. Pero aún así, yo creo que de rendimiento no se le puede achacar nada, ¿eh? No, 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 pero es como dice... Igual que a Messi. El agitador lo querían para llegar a la Champions. El Champions. Ni siquiera han llegado a semifinales, pues. Ni a cuartos. Ni a cuartos. Y es que es eso. Sí, o sea, ya siempre... O sea, Cristiano había pasado a cuartos siempre. O sea, bueno, entonces... Bueno, por primera vez, en 16 años, no está ni Messi ni Cristiano en cuartos. 16 años, imagínate. Pero bueno, al final, ¿qué piensan? ¿Sí es su precio? Pues, la verdad no sé si sea real. Pero es un poco bajo. No, de hecho, yo creo que, como dice... Dice... Problemas de su salario, ¿no? Es más estrategia, porque realmente yo he escuchado varias. Entre ellas, esa que mencionaste. Y al final de cuentas, quien dé más es el que se lo va a llevar. Obviamente está ahí el Real Madrid siendo de los que quieren. Y también, o sea, que piensen algo. Que después, es la época post-Covid. Los precios de los jugadores se cayeron. Sí, también. Sí, se cayeron muchísimo. Y yo creo que el problema de contratar a Cristiano o a Messi no es la ficha. Es el salario. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero al final de cuentas es eso, porque el mismo Jiménez, que había estado en 100 millones de euros, ahorita no valería. No en 40, ¿no? Ya ni 40, o sea, está en 30 o algo así también. Bueno, pues ya que hablas de Jiménez, vámonos con esta rapidísima. ¿Quién va a ser mi campeón en las ligas de Europa? ¿Porto? No. No. O sea, sí. No. Sí, tiene problema. No. Ah, bueno, es que hay mucho, sí. Ya les voy a decir el campeón y ustedes me dicen si va a repetir o no. Ah, no, bueno, no. O sea, que si podría tener posibilidades, sí, pero ¿de qué es? No. Bueno, faltan nueve juegos. Sí, todavía puedo. ¿Yuve? 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 No. No lo sé, tengo mis dudas. No, es que ya está en cuarto, quinto, ¿no? O sea. Está en tercero, pero a más de 10 puntos. Este, ¿Paris? Sí. 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 ¿Aquitador? No, es más, yo creo que hasta va a ser el pretexto para llevarse a Messi. O sea, ya no fuimos campeones, hay que traerse a Messi. Ok. Pero quédense. ¿Majer? Sí. Pero fast. Ah, sí, el fast. No, ese sí, ese es el cantadísimo. Está a dos puntos solo arriba de Leipzig. No, pero no. Yo creo que también. Madrid, Real Madrid. No. No, por lo menos te digo. Yo creo que, híjole, no sé. Si alguien se lo quita el Atlético, yo creo que es el Madrid. Sabes que no, por lo de que el Madrid va a estar metido todavía en la Champions. Sí, sí, exacto. No sé si le va a pesar eso. Bueno, ahí va a haber unas facilitas. Celtic. No, ya no. Ya ganó. Ya ganó. Ya ganó. Ya ganó. Liverpool. No, pues ya también, ya está afuera. Bayern en Champions. Ah, que vuelve a capturar de la Champions. Ajá, que repita. No, creo. No. Pues bueno, de acuerdo. De hecho, sí llegas a semifinales, pero no tampoco. Híjole. No sé. Yo pienso que puede ser. Pues bueno. Sí o no. Sí o no. No, yo digo que no. En semifinales se queda. Bayern. Híjole, es que yo espero que el City lo logre, pero... Son los Pupas de... Sí o no. Bote pronto, o sea. Este... No. No, bueno. Pues menos del 20% va a repetir. Eso me da mucho gusto. Salvo por la Juve. Sí. Es buena la alternancia en el poder. ¿No? Sobre todo después de tantos años... Todos a festejar. Sí, sobre todo... Todos a festejar al Duomo. Y sobre todo, por ejemplo, que no sea ni Porto, ni Benfica, que no sea París, que no sea ni Madrid, ni Barça. Sí, claro. Que no sea ni Liverpool, ni Chelsea. Va a ser City, va a ser su tercer campeonato en cuatro años, ¿no? Tres de cuatro, sí. Sí, más o menos. Pero bueno, por lo menos hay alternancia. Eso es lo que teníamos. La última, la última. ¿Sí creen que llegue el Kun Agüero a Barcelona? Sí. Para tener contigo a Messi. Yo creo que sí. Si se queda Messi, sí. No, no, no. Es condición. Messi se queda si llega el Kun. Pues sí, porque está igual que Cristiano. Bueno, no sé, ni siquiera el 29 está gratis. Sí, o sea, es que va a depender de eso. O sea, si Messi se queda, sí llega. No, es de vez. Si llega. Si llega el Kun, Messi se queda. Exacto. Es una de sus peticiones. No, porque también hay lana de por medio, o sea. Pero es una de sus peticiones. Bueno, eso sí. Es que el Kun está gratis ahorita. Y es su cuatote. Sí, es su cuatote, o sea. Y a lo mejor hasta regresa a Luis Suárez. No, ya no, porque ya viene la Kun. Entonces, como para compensarle de que dejaron ir a Luis. Y la otra es que se vaya Griezmann, ¿no? Me imagino. Estaban manejando que podría ser el intercambio por Dybala. También, pues sí. Dybala está desaprovechado. Sí, y la Juve como que ya dice que ya está fastidado, que no ha dado el suficiente. Entonces, creo que sería un buen cambio de aire. No, y es que no les ayudó ahorita. Que lo necesitaba. También estaba medio lesionado. Ha estado mucho tiempo lesionado. Ah, hablando de eso. ¿Otra vez Cázar? Ah, sí, otra vez. Una vez más. ¿Cuántos goles lleva? Dos. No, tres máximos. Tres en un año. Y diez lesiones. Es la décima. Y además de falta, creo que la uña del dedo de miñique y... Y una beca. Ya todo el demás ya se lo lesionó. Que lo den de gangue, que se regresen al Chelsea, ¿verdad? Sí. No lo van a querer, pero... Bueno. Vale. Pues bueno. Continuamos, eufúricos. Fiscal Barça. Madrid Atleti. Salud. Salud. Salud.